¿Qué es lo que se ha hecho con el profesor? No en todos los temas nos vamos poniendo de acuerdo, pero vamos encontrando, flexibilizando posiciones cada uno y encontrando puntos finalmente que nos permiten avanzar en una serie de decisiones. Ya nos hemos reunido con la nueva comisión en particular del SEDEM y hemos conversado acerca de los puntos que vamos a trabajar en la mesa de diálogo hasta fin de año y el horizonte de situaciones y temas que vamos a tener que discutir de cara al 2013, pero bueno, nosotros somos optimistas en que vamos a poder seguir avanzando, mejorando la educación día a día. Revistos al momento de preparar el calendario escolar, tanto el feriado, el asueto que se dio el 24 de agosto en la provincia, como este feriado del Bicentenario de la Batalla de Tucumán, que va a ser un feriado en medio de la fiesta de los estudiantes. Así que estamos analizando, seguramente habrá algún otro asueto más en esa semana como para que los chicos también puedan tener algún día de descanso y retomar con toda la fuerza los estudios a partir de la primera semana de octubre. Gracias por ver el video.